... Gracias. 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 ¿Y qué por hoy no me trajiste lo colado? La una. ¡Qué desuelve de coco! ¡A dólares, Pili! ¡A dólares! ¡A dólares! Bluquita, mi amor, ven al corazón, vea lo barato, mire mi amor. ¡Ay, de copo! Ya hasta allá. Tranquilo con carne. En la una esencia al territory. Me da la gente. ¡A mucha 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 zonas! ¡Ay, de coco! Ay, de coco. ¡Ay, de coco! ¡Ay, de coco! ¡Ay, de coco! ¡Ay, de coco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.